En entrevista, el superdelegado del gobierno federal en San Luis Potosí, Gavino Morales Mendoza, se fue en contra del analista político Oswaldo Ríos, luego de que éste criticara las declaraciones vertidas sobre Juan Ramiro Robledo Ruiz. Cabe recordar que el funcionario federal hizo una invitación a Robledo Ruiz para que se jubilara y desistiera de buscar la gubernatura del Estado, a lo que Ríos respondió vía redes sociales, calificándolo de ser un funcionario de Azcapotzalco. Me divierto también, tengo mis ratos de relajo, seguro trabajo, uno se aburre, de repente me doy mis divertidas con esos personajes como este tipo, que ni su nombre vale la pena decir. Morales Mendoza negó que este tipo de discusiones impacten la imagen del partido de Morena, y es que también contestó el mensaje del analista, haciendo una referencia sexual. Es un tipo a sueldo que todos los días se la pasa insultando al presidente, y de vez en cuando hay que contestarles también, porque hay que decirles que si estén quietos yo me divierto, la verdad es que es un tipo nefasto, lo único que hay que hacer es para dar risa. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.